Andrés Manuel López Obrador, AMLO, Presidente de México, se ha dado a la tarea de devolver a los mexicanos lo que por nacimiento les pertenece, el territorio mexicano, incluyendo las bellas playas de nuestro país. El gobierno de López Obrador anunció el inicio de un mapeo, el cual tendrá como principal objetivo garantizar el acceso del público a las playas mexicanas. Simón Levy, subsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno de México, dio a conocer a través de Twitter este 2 de febrero el inicio de dicho mapeo. En su publicación, Levy aseveró que el gobierno trabajará para que las playas de México sean de todos. Ya viene el mapeo de accesos públicos de playas en el Atlas Turístico de México, vamos a trabajar para que las playas de México sean de todos. Ya viene el mapeo de accesos públicos de playas en el Atlas Turístico de México, vamos a trabajar para que las playas de México sean de todos. El tabasqueño también se ha dado a la tarea de rescatar el campo y el medioambiente, y así lo reafirmó durante su reciente visita a Tabasco, donde anunció el arranque del programa Sembrando Vida. Dicho programa se aplicará en todo el sureste de México, y consiste básicamente en la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Es un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y amor de los que trabajan y viven en el. AG, februario 1, 2019 Recordemos que el compromiso de AMLO con el campo mexicano fue reconocido el pasado mes de octubre por integrantes de la organización no gubernamental Greenpeace quienes le entregaron un reconocimiento por comprometerse a proteger el maíz nativo. Durante la entrega de dicho reconocimiento, el cual se trató de un lienzo con la imagen del dios del maíz, montado en un cuadro de semillas, María Colín, representante de dicha organización en México, dijo, es un reconocimiento, pero al mismo tiempo esperamos que sea un recordatorio permanente de las promesas que hizo en torno al rescate del campo. AMLO ha cumplido sus compromisos respecto al campo y medio ambiente? Con información de The Mexico News, Regeneración y Nación 321, foto tomada mediante captura de pantalla, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com